¡Hola y bienvenidos mis queridísimos! brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr человек st Plugkkkkkkkkkkkkkkkkkkk porque hemos vie înnino i no nos daria mon chavale HESTÁY CON VICTOR Y CON LA CHAVALADA H Ä慼a aque pasa? Hamos venio aqui con la chavalada sabes porqué? pues nos han llamado la alcalde del pueblo ah sí? si porque siempre en todo en los videos acabamos destrozando todo el pueblo y nunca lo arreglamos nos han pellao si nos toca oi trabajar muy duro ahora si vienen los features pues lo vado que a la Jove Tú no vas a trabajar nada, Timba Bueno, pero te tengo a ti, porque tú eres muy Musculito, por eso te he llamado ¡Sí, anda! Cielos, qué macizo ¿Qué vamos a trabajar en la obra? ¿En serio? Mira, chicos, por aquí es donde pasó Godzilla la última vez ¡Hola! Por aquí pasó el Godzilla ¡Hola! Mira, no lo habéis arreglado todavía Así que hoy es la obligación Vuestra de arreglar esos agujeros Tenéis que ir a por roca A algún lado, tenéis que ir a por piedra Para arreglar eso, hombre Venga, vale, Chema, venga, vamos a hacerlo ¿Tú sabes conducir? Eh... Yo no mucho, ¿tú? ¿Y cómo vamos a llevar la piedra? Esto está fuerte Sí, yo la puedo llevar en brazos ¡Qué pectorales! No, hombre, no, coged el camión Que lo tenéis ahí, os lo dejo Ah, vale, pues... Voy a pillar el camión, voy a pillar el camión Pero hacemos una cosa, pillas tú el camión y yo voy a andar ¡Hola! ¡Mirma, que lo ha robado! Que no lo ha robado, que me lo ha dejado Chema Mira, estoy aquí ¡Cómo mola! Tengo que seguir las flechas que ponen por aquí No, tranquilo, que ahora voy para allá Vale, vale, estoy llegando, estoy llegando por aquí Vale, vale, mira, aquí está el montón de piedra Aquí está el montón de piedra que decía Chema ¡Excelente! Está el camión lleno de piedra Está el camión lleno de piedra, Víctor, ya voy para allá Vale, yo tengo que dejar aquí mi camión Vale, 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 lo dejo aquí Perfecto Lo dejo Oye, pues se te da bien, eh Ahora hay que descargar la piedra Eh... Yo estoy mamadísimo, Timba, yo soy tu musculitos por algo Ah, vale, musculitos Venga, vale, pues te toca descargarlo La descargo Ese es un verdadero hombre Ahora hay que recoger piedra y ponerla ahí, supongo, ¿no? Claro, ya está Chema, ¿y ahora qué hacemos? ¿Con toda esta piedra? Pues ahora voy a cogerla uno a uno y tapar los agujeros Bueno, venga, vale, vamos a ver Vale, vale, vale A ver... ¡Ah, mira que es piedra! Sí, 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 me están dando mucho Vale, tenemos que tapar esto bien Pero aquí, no me acuerdo ¿Dónde se fue el Godzilla? No, no Vete a por un pico Que allí, mi tío, el Chema tiene picos ¿Así? Vale, voy, voy, voy Sí, pero hay un cofre ahí con picos Y el Chema que la ha liado Pero qué imbécil Bueno, vale, vale Aquí, cerrando un poco los agujeros Uff, estoy muy cansado ya, eh Víctor, de trabajar muy duro Pero cómo vas a estar cansado y acabas de empezar No, pues... Y todavía nos quedan muchos más trabajos Que me ha dicho Chema ¡No es cierto! Yo sé que no es cierto Vale, ya lo tengo todo hecho Está toda la carretera Vale, yo ya he arreglado esto, Timba Ahora tengo que pasar la pisonadora Para hacer... Espera, no vamos a hacer más divertido aún Voy a poner como una carrera de obstáculos ¿Qué es el tío? No, no pongas obstáculos ¡Hala! Que va a estar más divertido para la gente del pueblo Mira, mira, mira Cuando pasa la pisonadora sale la carretera Se pone negro todo, mira ¡Hala, pues ten cuidado, eh, con los baches! Que hay baches ¡Para que no pongas baches! Que hay que dejar la recta ¿Ha dicho Chema? Sí, ponemos baches Que se nos ha aburrido Ah, pues mira, también los pinto Los pinto también No los bachos Unos momentos después ¡Lo hemos hecho! ¡Lo hemos terminado! ¡Trabajo finalizado! ¡Has dicho Chema! ¡Esmeraldas! ¡Qué buena fecha! ¡Muchas gracias! Esta es nuestra paga por hacerlo Bueno chicos, ahí está vuestra paga por hacer bien el trabajo Necesitan vuestra ayuda en muchos más sitios Así que venga Ir a la obra del tío Alfonso Roñeras Que allí tendréis mucho más trabajo que hacer Venga, venga, venga ¡Qué mal! ¡Chema! Pues es que no me apetece trabajar tanto Que estoy muy aburrido Sí, sí, Timma No te preocupes Yo te ayudo Hay que ir con el tío Alfonso Roñeras Vamos con Alfonso Roñeras 12 segundos después ¡Mira, mira una grúa! ¡Mira cómo se está en la grúa! ¡Oh Dios! ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡Mira, están subiendo! ¡Mira, están subiendo! ¿Y la mueven? ¡Ostras! ¿Dónde la dejan? ¡Que se mueve! ¡Alfonso! ¿Y qué hay que hacer aquí? Pues hablar con Alfonso Me ha dicho Chema ¡Alfonso! ¿Estás hordo? ¡Alfonso! ¡Qué como tiene cascos! Hola chicos, gracias por venir Veréis es que estamos construyendo un nuevo edificio Y como estoy ya mayor No les he entregado las herramientas a mis trabajadores ¿En serio? Pero, ¿y qué están haciendo entonces? Necesito que cojáis las herramientas del cofre Y se las entreguéis a mis trabajadores Para que sigan con la obra ¡Esto se va a poner feo! ¡Se va a dar algo Alfonso! Alfonso, tienes que tener cuidado Con la espalda Madre mía ¡Venga va! ¡Se las llevo yo! ¡La llevo yo tranquilo! Yo también estoy mamadísimo ¡Yo puedo! ¡Pilla, pilla, pilla! Y la herramienta para todo el mundo ¡Venga! Hay que llevarlas arriba Hay que llevárselos a los trabajadores Uno a uno ¿Sabes? Mira Aquí hay una flecha y todo Mira Este me ha quitado una Muy bien Aquí lo tenemos Encima Casi que te la roban, ¿eh? ¡RATERO! Se parecen mucho todos los trabajadores A mi tío Chema Eso es un montón de patrañas Es que tiene el mismo uniforme, Zimba ¡WHAT! ¡A este, a este, a este! ¡Vamos, señor! ¡Para usted! ¡Para usted! ¡Me la ha robado! ¡Madre mía! ¡No lo hemos pasado! ¡Muy bien! ¡No lo hemos pasado! ¡No lo hemos pasado! ¡Perfecto! Bueno, ya hemos ayudado a todo el mundo de aquí Y... ¿Ahora qué hacemos? ¡Alfonso! ¡Alfonso! ¿Cómo has subido aquí tan rápido? ¿Qué no estamos abajo? Es que he subido por la grúa Que me he pillado ahí de la cosa esa Y me ha subido para arriba Eso explica muchas cosas Ah, te ha subido la grúa Ah, vale, vale, vale Por cierto, tú, Timba, mírame Es que tengo otro trabajo ¿Cuál? Mi primo Rodolfo Se está mudando aquí Justo aquí a la derecha Ajá Y hay que destrozar la casa que tiene Para construir a una nueva ¿Esta casa aquí la tengo que destruir? Esa es, esa... ¡Esta es la máquina! ¡Aaah! ¡Me he destruido yo! Bueno, venga, vale ¿Esto? Escúchame, esto de trabajar destruyendo Me gusta mucho la idea Me gusta muchísimo Pero no, que yo tengo un pico ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira, mira, mira! ¡Destruido a todo! A ver ¿Qué me haces con esta máquina? ¡No, rea! ¡Cuidado! ¡Usted queda pillada! ¡Que lo destruyo todo! ¡Uuuh! ¡Olo, oló, oló, oló! ¡La casa de Rodolfo! ¡Madre mía! ¡Este to' loco! ¡Hala, pico, Timba! ¡Yo con el pico! ¡Te ayudo! ¡No, tranquilo, tranquilo! ¡No te pongas en medio! ¡Que lo mismo se te cae ciego a la casa! Unos momentos después ¡Verdad, puto! ¡Te falta una columna! ¡Vamos! ¡Lo hemos conseguido, Rodolfo! ¡Ya tienes para hacer tu nueva casa! ¿Tiene, eh? ¿Y ahora qué hay que hacer? Pues creo que nos están esperando en las minas ¡Unos momentos después! ¡Federico! ¡Federico! ¿Qué tenemos que hacer, Federico? ¿Veis que caer a la vida? ¡Coger el taladro! Y recoger toda la piedra posible, ¿vale? ¡Tenéis que llevarla a casa de Rodolfo! Para que se haga la nueva casa ¡Ah, vale! ¡Venga, vale! ¡Vale, vale! ¡Yo te he ido a un pico! ¡Pederico! ¡Un pico! Pero yo creo que con el pico no vale ¡Ah, caray! ¡Sí, mira qué pedazo de maquinorra que tenemos aquí! ¡Dios, Dios! ¡Es flipante! ¡No lo sabemos usar, Timba! ¡No te acerques mucho! ¡Que te hace un taladro en la cabeza! ¡Pero no sabes usarlo, Timba! ¡Que si se usa todo! ¡Que si se usa todo! ¡Tú tranquilo, mira, mira! ¡¿Cómo vas a saber usarlo?! ¡Mira, mira, mira cómo lo uso! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, que lo uso! ¡Dónde vas! Oye, ¿pero qué estás haciendo? ¡No, no, no! ¡Que se cae! ¡Se derrumba! ¡Se derrumba todo! ¡Se derrumba todo! ¡Aaah! ¡La estoy liando! ¡Ahí va, sal! ¡Ahí va! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Detrás tu ya! ¡Ah, vale! ¡La que has liado! ¡Has derrumbado la mina! ¡Hala, que es mía! Bueno, por lo menos he conseguido la piedra que quería este hombre Bueno, lo que tenéis que hacer ahora es coger la piedra a cargar el camión Y llevársela a Rodolfo A su casa Para que se ha ganado el nuevo... ¡Vale, vale! ¡Hola! ¡Que me ha pasado un coche! ¡Que me ha pasado un coche! Yo tengo la piedra ahí, estoy cargado de piedra Bueno, venga, vale ¿Es en serio que me ha pasado un coche? O al chale nuevo de Rodolfo ¿De verdad? ¡Ah, que he pisado otro! ¡He pisado otro coche! Oye, amigo ¿Vienes de Tontoenlandia? ¡Quíralo! ¡Me deja de pisar los coches! ¡Que los van a denunciar! Oye, si piso el camión también lo rompo ¡Ya valió mal! Vale, hay que dejar aquí la piedra Y... Ya estaría cumplido la misión ¡Uh! ¡Claro, ya está! Vale, aquí está la piedra ¡Descargando camión! ¡Ahora! ¡Uh! ¿Eh? ¿Escuchas, escuchas? ¿Es un teléfono? ¿Qué? A ver, a ver ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién es? ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¡Sí! ¡Hola! ¿Sí? ¿Qué pasa? ¡Chicos! ¡Timba! ¿Quién es? ¡Timba! ¡El alcalde del pueblo! ¿Qué pasa? Ya hemos hecho todos los trabajos ¡Que tenemos una urgencia! ¡Se acaba de romper una tubería! ¡Joder! ¡Macho! ¡Y no nos vamos a librar! ¡El pueblo! ¡Se inunda! Bueno, vamos para allá ¡Sí, mira, está aquí el alcalde! ¡Alcalde! ¡Chicos! ¡Grada por llegar! Oye ¿Qué? Es que no me funciona el baño Que me ha rascado Que he hecho un mojón un poco grande ¡Qué asco! ¡Hizo roto la tubería! Bueno ¿En serio? ¿Dónde está la tubería? ¿Dónde está la general? Creo que está en mi jardín ¡Uf! Pues vamos a tener que romper los árboles, ¿eh? ¿Víctor? ¡A ver! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora has entrado! ¡Entra, entra, entra! ¡Vale, vale, vale! Yo les traigo Yo les traigo Alcalde, no le va a poner nada a su jardín Todo va a estar como siempre, ¿vale? ¡Me ha caído! No se preocupe No se preocupe, señor alcalde Que estos árboles Ya crecerán otra vez Además, crecen rápido los árboles No se preocupe ¡Eso es mentira! Y este también ¡Jajaja! ¡No se hace falta! ¡No se hace falta! ¡No se hace falta! ¡Ah, es verdad! ¡Mira, mira, mira! Ahora hay que hacer un agujero ahí Con la otra excavadora ¡Ay, ay, ay! ¡Yo sé, yo sé, yo sé! Unos momentos después ¡Yo te lo bajo, yo te lo bajo, Víctor! ¡Bájamelo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Muy bien, muy bien! ¡Tengo, tengo, tengo! ¡Muy agujero estoy haciendo! ¡Vale, vale, vale! ¡Es tranquila tubería! ¡Es tranquila tubería! ¿Serio? Vale, vale Yo la recuerdo tranquilo ¿Y ahora qué hacemos? ¡Mira, sí que se está inundando! ¡Por tanto, por abajo! ¡Pero para, estate quieto! ¡Ya no rompan más! ¡Que luego hay que arreglarlo! ¡Vale! ¡Hecho! ¡Vale! ¡Mira que yo lo he dejado! ¡Está como nueva! Alcalde, ¿qué te parece? ¿Cómo lo hemos dejado? ¿Ya tiene usted la tubería como nueva? ¡Como nueva! ¡Muchas gracias! ¿Ya puede ir al baño? ¡Ay! ¡Sí, ya puede ir! ¡Ah, pero espera! ¡Me queda otro trabajo! ¿Eh? Tienes que ir al puerto Que están descargando Acaba de llegar un barco muy grande Necesito ayuda para descargarlos ¡No! ¡No! ¡Maldición! ¡Yo estoy harto! ¡Estoy harto de trabajar! ¡Ya! ¡Mira, hemos llevado todo el día trabajando! ¡Ya también estoy harto! ¡Llegamos todo el día trabajando! ¡Te vas a enterar, alcalde! ¡Esto por aprovechado! ¡¿Qué es eso, Timba?! ¡Esto por aprovechado! 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 ¡Esto por aprovechado con el intruso! ¡No! ¡En vez de decirme gracias el tío! ¡Sigue aquí! ¡Mandándome trabajo! ¡Pues te destruyo la casa! ¡Te destruyo la casa! ¡Te destruyo la casa! ¡Alcalde! 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 ¡No! ¡Voy a romper todo el pueblo! ¡Alcalde asqueroso! ¡Te voy a romper los coches! ¡Y las farolas! ¡Y los árboles! ¡Y las casas! ¡Y todo! ¡Dimba! ¡No te pases! ¡Estoy loco! ¡Estoy loco loco! ¡Madre mía! ¡Dimba, no! ¡Adiós!